Oye, si te quiere divertir, oye, con el canto y con el mono, eso era más de un verano en Nueva York, cuando escuchan esa música, acuérdense del primo y dale like, que esto no le vale, pero dígame la página, ¿cómo es? Es que a mí se me olvidó, es que estoy en media. Arroba José Lewy Vázquez. Ah, ok, arroba José Lewy Vázquez. Sí. Ah, ustedes escucharon ya. Ya le he escuchado, no le da. Oye, si le dan like, un viaje para acá tiene. Un viaje grande. No te lo han visto, no te lo han visto para acá. Para acá viene. El que dé el malike. El que dé el malike tiene el viaje pagado. Esma, yo le voy a pagar el pasado. Ahí está, la prima, ella cumple. Tenemos un hotel ahí, una cosa ahí, para que vayan todo lo que dé el malike. Everybody. Everybody, así viva. Y a comer don Plin. Y a comer don Plin. Sí. Con pica-pica y salami. Con pica-pica y salami. ¿Tienen que yo no sé?